¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El detrás de cámaras! ¡Puedes sacar el detrás de cámaras papi! ¡Ya lo grabé a Chavilla! ¿Cómo empezó a hacer así? ¡Ahí salió! Estamos aquí El detrás de cámaras De la rehabilitación Él lo sabe Mi compa ya lo sabe Gillo ya lo sabe Chelindo ya lo sabe Y tú lo sabes Y el que está grabando ya lo sabe Un saludo para mi amigo Talibán Que se encuentra sin cejas y sin barba Mi gran amigo Talibán Un saludo hasta La Barba La Barba Shop Danny Chicos voy a mandar unos saludos Camarabra o no? Quiero mandar un gran saludo Hasta Ciudad Juárez A mi primo El Rolas El Rolas el camionero Un saludo para mi camarada El Pichi Que está en Tuxpan Un saludo para toda la flota de Furga City Ya nos va hasta los Estados Unidos La Teresa Aquí estamos Eche unos dolaritos no? Cabilla El Youtuber El Camarógrafo que nos ve Y Chelino Chelino Sánchez Hasta Oregon Quiero mandarle un saludazo a mi gran amigo La Vaca Iván Ramírez Que nos está apoyando con sus porras Bueno un saludazo a la Vaca Y que no se vaya a quedar más pelón de lo que ya está Jajajajaja Jajajaja Y estamos con el Robao El Robao ¿Quién lo ha robao? Un cricuo Jajajaja Hace algunos años que el símbolo del pueblo, que es el reloj que se encuentra en el parque de Mayofable, Altamirano, Veracruz, dejó de funcionar. El día de hoy, junto con un grupo de personas, nos reunimos para hacer este proyecto una realidad. Que las campanas del reloj vuelvan a sonar. Nada como escuchar esas campanadas cuando es el cambio de hora. Pobladores de Mayofable, Altamirano, sabrán lo bonito que se escucha cada cambio de hora. Es algo tan simbólico para el pueblo y el día de hoy tomamos la decisión y gracias a las personas que se reunieron para que esto se hiciera posible. Veo un proyecto que no fue fácil, pero tampoco fue difícil. Y el día de hoy puedo decir que lo logramos. Hace algunos días dijimos que íbamos a arreglar el reloj y muy pocas fueron las personas que creyeron en nosotros. Otros dijeron que estábamos locos, pero hoy le demostramos a todos con hechos que lo que decimos lo cumplimos. Esto lo hacemos sin ningún fin. Esto lo hacemos porque queremos ver a nuestro pueblo brillar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así amigos, estamos empezando ya con la rehabilitación del reloj como quedamos y hemos dicho. Es un reto que no es nada fácil, pero pues a poco se nos va a hacer difícil. Y con el apoyo de todos los amigos que están aquí presentes el día de hoy, con el ingeniero eléctrico Chelino Landa, tenemos al mototaxista Gillo apoyándonos y también tenemos el apoyo del técnico mejor conocido como Chavilla Cabrera. Y atrás de cámaras tenemos a Andy Fer y un servidor Rafael Lach aquí presentes en la rehabilitación del reloj que es símbolo de nuestro pueblo, Mario Fabio Altamirano, Veracruz. Un saludo para mi camarada Graviel. ¡Aquí viene el hijo de Graviel! ¡Cómo dijo, cómo dijo! ¡Nuestro amigo es Graviel! ¡Alian Cachalote! ¡Chavelo! ¡Chavelo! ¡Soy Chavelo! ¡Amigo de todos los niños! ¿Cómo se llama Chavelo? ¿Quién? ¿Cómo dijiste que se llama? ¿Graviel? ¡Jota! También un fuerte y gran saludo para la niña. ¡No soy niña! ¡No soy niña! ¡No soy niña! ¿Cuál niña? Néstor Montero de Galván. ¡Allá está! Está por allá sentado. La primera aportación que dejó mi camarada, el Néstor Montero alias la niña. ¡No soy niña! ¡No soy niña! ¡No soy niña! ¡No soy niña! ¡Mil baritos! Que ya se fue mejor bien triste porque no nos sigas casando. ¿Mil? Por favor a la gente que nos está viendo. Tienen unas playeras, tallas grandes. Extra grandes. Extra grandes. Extra grandes. XL. Por favor del número 6. Así como la que tiene ahí. Yo una copa triple C. Estaremos poniendo el número ahí. ¡Los Mayates! 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 ¡Eh! ¡No! Una aportación de... La colita blanca de María Félix. Valor del Record. ¡Gracias camarada! Hamburguesas Ari llegó por aquí para nosotros. Debo hacer una pequeña aportación. Pues para todos nosotros ¿verdad? Y pues muchísimas gracias. La verdad, el día de hoy nos pusimos este reto que es reparar el simbólico reloj. Que pues es el que representa a nuestro pueblo Maleofabio Altamirano Veracruz. Y el día de hoy, junto con mi equipo, vamos a reparar este reloj. Será un reto muy difícil y es un proyecto que nos propusimos con todo el equipo y algunos amigos que están uniéndose a este gran proyecto. Lo vamos a lograr, junto con todos, el apoyo de ellos. Y sigan viendo el video, vamos a ver qué sigue. Este reloj, yo tengo entendido que fue inaugurado cuando mi abuelo fue presidente municipal. De hecho, ahí está la placa. En el año 73. Y para mí me da muchísima alegría. ¿Uno? Sí, pero obviamente trabajó. Pero has de cuenta que... Ah, no es cierto, lo digo porque... Pero me da mucho gusto que estas obras tan representativas de Maleofabio Altamirano no les estén dando otra vez la relevancia que merecen, la verdad. Porque en el escudo de Maleofabio Altamirano aparece el reloj y está en pésimas condiciones. La verdad es que no... Me da mucha alegría verlo aquí. Ah, sí. Sería más cool que lo pudieran decorar a cierta generidad con luz y sería muy padre. Es una pieza muy representativa del pueblo y por la cual han dejado caer por mucho tiempo. Y le faltaba bastante. O le falta bastante mantenimiento, ¿no? Inclusive le falta pintura, un poquito de resane. Ya con el trabajo que hicieron ustedes, pues sí le da un poco de vista, pero sí estaría bien que le... Pues le cambiaran un poquito la... La expectativa que tiene, ¿verdad? Me pareció que nosotros como ciudadanos del pueblo de Maleofabio nos hayamos pues tomado el tiempo, nos hayamos dado la oportunidad de haber arreglado el símbolo del pueblo, que es el reloj muy bien sabemos que es el reloj usted que opina que nosotros lo hayamos arreglado para mi fue una idea magnífica que hayan elaborado con esa labor, porque hace mucha falta ya tenía su rato, su buen rato que no funcionaba, si ya tenía varios años ya como cuantos años ya tenía usted que lo dejó de escuchar lo dejó de ver funcionar unos 5 años aproximadamente que si realmente hace mucha falta ¿qué opina que nosotros como ciudadanos del pueblo hayamos tomado esa decisión o hayamos hecho este proyecto? pues muy bien sí, está bien sí, para que mucha gente se entere de la de la construcción porque es el símbolo pero es muy bonita pero aparte de ello pues no sé se estuvo un rato emocionado que no sé es un rato que no sé es un rato que no sé es un rato que no sé amigos pues con la gran noticia de que ya quedó concluido la finalización y reparación del reloj se logró gracias a todas las personas que estuvieron apoyando gracias al técnico gracias allí yo se logró que nos puede decir el técnico pues algo que cuesta un poquito pero ya quedó el apoyo pues es hacia ti de que el principal que nos invitó a hacer la reparación de nuestro reloj pero gracias a todo el equipo que sí que me apoyó más principalmente fue un reto que no fue tan fácil pero estoy viejo para las escaleras pero igual todavía me alcance a subir y yo que nos puedes decir se logró se logró nos costó un poquito mire esto traemos la mano sucia se logró el reloj muchas gracias a todas las personas que fueron parte de este vídeo nos apoyaron bastantísimo les agradecemos a un mototaxista allí yo le agradecemos a celestino holanda mejor conocido como chelino el ingeniero eléctrico gracias a chavilla cabrera maria félix que estuvo apoyándonos bryan villalobos nos estuvo apoyando carla regina lara subo con nosotros noelia grajales mauro hernández mauro hernández y sus hijos que nos estuvieron apoyando también muchísimas gracias desde un principio dijimos que iba a ser un reto que no iba a ser tan fácil pero se logró hace años el reloj dejó de funcionar y mucha gente no nos creía nos tomó como locos y dijo esos locos que van a componer el reloj estos locos el día de hoy cumplimos este reto cumplimos este proyecto que nos propusimos y lo cumplimos y el día de hoy ya quedó marcado nuestro nombre los mayates los mayates los mayates los mayates pero como vamos a decir primero me encanta la pizza oye tengo hambre me encanta la pizza yo voy a decir tu mueve la boca quiero titi no 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 pero aguanta ahorita la pizza 10 años de tradición perfecta aquí en elote sesqui teziana y aparte de eso qué más nos puede ofrecer usted Los tortitos preparados con su esquite Las sopas para muchos también con esquite Los de tus sopas Los chicharrones también preparados con esquite Y sus ricos esquites Chicharrones preparados con esquite de los largos De parcela O de bolsa como gusten También tengo chicles Los cigarrines para los jóvenes Los órdenes para servirle Julio Ramírez Morales Todos los días De 6 a 11 De lunes a domingo Siendo un monumento más emblemático De la nación Del pueblo de Mario Fabio Altamirano de la Cruz Esta obra fue construida En 1970 Y fue terminada El 20 de noviembre De 1973 Amigos pues así finalizó el video Muchísimas gracias Ahora sí puedo decir ya Que el reloj es mío No mentira No se crean Muchísimas gracias a todas las personas Que fueron parte de este proyecto Agradezco a todos los que colaboraron Porque pues esto no lo hice solo Lo hice con mi equipo Y todas las personas que nos apoyaron Muchísimas gracias Así quedó concluido este video Y esperen que se vienen cosas nuevas Y se vienen cosas buenas para el canal Lo logramos Se cumplió el objetivo Reparamos el símbolo Del municipio Y vamos a seguir haciendo más cosas buenas Para darle alce a nuestro pueblo Me despido De ustedes nuevamente Yo Rafael Lach Nos vemos en un próximo video Yo le puse atención De que me dijo que era un reloj Marca Centenario Cuatro carátulas Pues ya le dije Apúntame un número Y valía cinco pesos La chica de arriba Bueno Y la chica de arriba El otro día Salió con que Fuera yo por el reloj Y ya pues le pregunté ¿Dónde es el reloj? ¿Dónde estaba? Y dice pues ve ahí al parque Y llévetelo para tu casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?